Se da la partida del clásico Claudio Fernández Concha Grupo 3 A partido último Doctor Chivago Inmediatamente el turco y por dentro Garoto de Mumbai busca en la punta Va avanzando por fuera Takechi, Garoto de Mumbai ha quedado en la punta Segundo Takechi, tercero Confusión En el cuarto lugar los abcetranos de oro Luego pasando por el lado de afuera van ingresando al poste de los últimos 1300 metros En la punta marcha Garoto de Mumbai En el segundo lugar a tres cuerpos lo hace Takechi A medio cuerpo Juego de Tronos A medio cuerpo lo hace Danny Story Luego Doctor X A continuación Ojo del Milagro Luego pasando por el lado de afuera Mont Blanc A continuación ha quedado City True Van ingresando al poste de los 700 metros En la punta marcha Garoto de Mumbai En el segundo lugar se ubica por el centro de la pista Juego de Tronos En el tercer puesto Takechi De esta forma ingresan a la recta final Garoto de Mumbai es el que marcha en la punta Se va acercando por el centro de la pista Juego de Tronos Y muy abierto ha comenzado a atropellar En los últimos Ojo del Milagro También lo hace Garán Caroso Sigue avanzando Garán Caroso para igualar y nominar De atrás Ojo del Milagro pasa al segundo lugar Garán Caroso pasó de largo Llega a la meta En el segundo lugar para Doctor Chivago El tercer puesto para Ojo del Milagro Cerca Takechi Luego remata Muy cerca Dani Storri A continuación finaliza Al Aboe Winning Más atrás Alboroto Gana el clásico Claudio Fernández Concha grupo 3 El 5A Gran Caroso Con la monta de Miguel Vilcarima ¡Bana la monta de Miguel Vilcarima! ¡Bana la monta de Miguel Vilcarima!